A continuación, knee drive. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro. A continuación, estocadas. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez, uno, dos, tres, cuatro. Tiempo de descanso. A continuación, abdominales oblicuos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro. Tiempo de descanso. Dos, tres, ocho, nueve, diez. Dos, tres, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, ¡tiempo de descanso! A continuación, side leg raise. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro. ¡Tiempo de descanso! A continuación, ski jacks. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Tiempo de descanso! Uno, dos, tres, ocho, nueve, diez. Cuatro, cinco, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, ¡tiempo de descanso! Dos, tres, ocho, nueve, diez. A continuación, squat and kick. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, tiempo de descanso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, tiempo de descanso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, tiempo de descanso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez. A continuación, sentadilla sumo isométrica. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tiempo de descanso. A continuación, burpees side taps. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez. Tiempo de descanso. 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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tiempo de descanso. Gracias.